¿Nos habrás engañado vilmente? Dragona, por favor, revélate ante nosotros. Ya empezamos. Y quítate la máscara, vamos todos. ¡Quítatela! 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 ¡Ahí, Azulita! ¡Bien! ¡No, bueno, no, bueno! ¡Guau! ¡Ay! No te lo esperaba No te lo esperaba Casi, casi, casi Hemos rozado, hemos rozado Pero que alegría, por favor Te has pegado un susto Qué sorpresa, qué sorpresa Bueno, bueno, familia real Prima del rey Felipe VI Claro que sí, un aplauso para ella Qué sorpresa, pero cómo te has embarcado En esta aventura tan loca Qué locura Bueno, a ti te gusta, a ti te gusta también Oye, a mí esto me ha parecido fascinante Estoy feliz, feliz, de verdad Es que jamás se me habría ocurrido hacer algo parecido Y bueno, iba pasando, iba pasando Digo, pues si a mí me echaron el coro de pequeña Y él diciendo que era Rosalén Digo, vale Oye, perdona, la culpa es tuya Porque tienes una voz muy dulce, muy bonita Yo pido perdón, de verdad A todos los artistas que he interpretado Tienes una voz bonita Por el destrozo de sus canciones Qué va, qué va No, no, no Nos has engañado A ver, si estaba el primer programa Eugenia Eugenia de hoy Carolina de Mónaco Se están acercando Se veía la sangre azul Es que ahora tiene sentido todo lo del castillo O sea, es como que bueno ¿Y maquetas? ¿Y las maquetas? Porque he hecho muchos años maquetas de barcos O sea, de verdad O sea, es verdad ¿Y el Quijote? Porque soy tu autora ¡Ostras! Soy tu autora O sea, todo Qué bien, todo tiene sentido Todo encajaba perfecto Claro, ahora sí Fíjate Oye, cuéntame cómo ha sido el secretismo Alguien como tú que tiene los paparazzis ahí también Un poquito Pues no te creas que ha sido fácil Claro No te creas que ha sido fácil Y además en casa solo sabía mi padre Y yo decía que me iba a una reunión Y como La gente me decía Y se va de ir en sándal a una reunión Y cosas más raras, ¿sabes? Ha sido complicado Madre mía Imagínate que os para la policía Bueno, te juro que lo he estado pensando Metiéndote en esa furgoneta Encapuchada Dios mío, la que se lía Dios mío, la que se lía Lo pensé, lo pensé Digo, vas a ver cómo Paren ahora Vas a ser tú la gracia Claro, claro A ver cómo lo explicas A ver cómo lo explicas ¿Quién se iba a imaginar Que ibas a estar tú Aquí disfrazada de dragona En el escenario de Mazinger Cantando ¿Qué has cantado hoy? Una canción de Aizana Es una locura Esto ya es el colmo de los colmos Es un realismo puro Es el colmo del dadaísmo Total, total El dadaísmo Pero tú imagínate En Zarzuela Ahora mismo en Zarzuela ¿Cómo es que estás pensando? Les explota la cabeza Y dicen Ya han En Zarzuela Tienen miedo a la temporada 3 De Mazinger Porque saben que lo siguiente Cualquiera de ellos Se miran entre ellos en Zarzuela Y dicen ¿Cómo estás tú? Tú que los conoces El Rey y la Reina Me imagino fans del programa Porque ellos son muy del entretenimiento ¿Verdad? Entretenimiento blanco ¿Verdad? Que estarán pensando ahora mismo ¿Cómo crees que habrán reaccionado? No tengo ni idea Seguro que les gusta, ¿no? Pues es aspero Claro que sí, claro que sí María, ¿crees que el Rey Juan Carlos Está dentro del erizo? Porque lo estamos pensando Lo estamos pensando Aquí todo puede ser Todo es posible Todo es posible Te agradecemos Te agradecemos Que hayas participado De esta experiencia Tan divertida Que te hayas animado A jugar Y que la realeza Llegue a Mazinger Muchísimas gracias María, de verdad Gracias Porque es un lujo Y un privilegio Tenerte aquí Gracias Pues acabamos como siempre En shock Descubriendo Quién ha estado Todas estas semanas De nuestro plató Y nosotros sin saberlo La semana que viene Llega la semifinal Con cinco máscaras Compitiendo por llegar Hasta la última gala De Mazinger Y una nueva máscara invitada Hasta entonces Os dejamos con la actuación De la artista Anteriormente conocida Como Dragona María Azurita Hasta la semana que viene Mazinger Y mira quien canta Bravo Y eres una nueva letal No sé qué tienes Pero juro que me haces volar Es que estoy un poco loco de ti Miro tu carita antes de dormir Y me gustan todas tus fotos 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 Y me gustan todas tus fotos